Jugadores, para ser campeones, esta es la banda loca de la Argentina La que de la Marina nunca se olvida, la que deja la vida por los colores La que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones Esta es la banda loca de la Argentina, la que de la Marina nunca se olvida La que deja la vida por los colores, la que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones Esta es la banda loca de la Argentina, la que de la Marina nunca se olvida, la que deja la vida por los colores La que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones La Marina nunca se olvida, la queanicias La Marina nunca se olvida, la que lassenes a la montcha La queremos de las tomadas, para ser campeones Gracias por ver el video.